Música Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Que nació del corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que estoy enamorado Y mal correspondido De tu amor Solo quiero besitos tristes Que nazca de tu corazón Y que solo sea muy dulce Que alivien este dolor Porque el día que tu te fuiste Me dejaste un gran dolor Que solo puede aliviarlo Los besitos de tu corazón Música Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Que nació del corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que estoy enamorado Y mal correspondido De tu amor Solo quiero besitos tristes Que nazca de tu corazón Y que solo sea muy dulce Que alivien este dolor Porque el día que tu te fuiste Me dejaste un gran dolor Que solo puede aliviarlo Los besitos de tu corazón Música 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 Solo quiero besitos tristes Que nazca de tu corazón Y que solo sea muy dulce Que alivien este dolor Porque el día que tu te fuiste Me dejaste un gran dolor Que solo puede aliviarlo Los besitos de tu corazón Música 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 Música